Amor sincero, amor verdadero, es lo que quiero contigo mi cielo Que nunca nos falta el amor, que nunca nos falta de los besos y el dulce sabor De la ternura, amor sin locura, lo que no me tiene caminando en la luna Yo que no te nota que la relación es pura, que nada la detiene y nada la perturba Porque contigo me siento bien, luego de tus besos y quiero tu pie Yo soy el oso y tu eres la miel, y es que contigo me siento el cien Contigo yo siempre quiero estar, y mi vida te quiero entregar Nunca faltas en mi cama, porque a tu lado me encanta despertar Tú y yo amándonos, siempre queriéndonos, nunca dejemos que falte el amor entre tú y yo Y yo amándonos, siempre queriéndonos, nunca dejemos que falte el amor entre tú y yo Si te perdieras sería un fracaso, viviría con mi corazón en pedazos Y es que en realidad no estoy apto, para vivir de tu amor escaso Sería querer respirar sin pulmones, asfixiándome las ilusiones El querer estar contigo y vivir las emociones De amarte, quererte, las sensaciones que me hacen vivir Solo contigo las puedo sentir, por eso nunca te vayas de mi Porque contigo se trata de vivir Contigo yo quiero estar, y mi vida te quiero entregar Nunca faltas en mi cama, porque a tu lado me encanta despertar Tú y yo amándonos, siempre queriéndonos, nunca dejemos que falte el amor entre tú y yo Que no falte de tu amor, y no hará falta mi cariño Mantente conmigo, convirtamos los destinos Ey, déjame volar, déjame sentir, déjame entregarte lo que yo siento por ti Déjame volar, déjame sentir, déjame entregarte lo que yo siento por ti Y contigo yo quiero estar, y mi vida te quiero entregar Nunca faltas en mi cama, porque a tu lado me encanta despertar Tú y yo amándonos, siempre queriéndonos, nunca dejemos que falte el amor entre tú y yo Tú y yo amándonos, siempre queriéndonos, nunca dejemos que falte el amor entre tú y yo Tú sabes quién es, Erika Sofisticano Amor sincero, amor verdadero, es lo que quiero contigo mi cielo Que nunca nos falta el amor, que nunca nos falta de los besos y el dulce sabor Amando, queriendo, viviendo, soñando, riendo, soy y yo Riendo, cantando, tú y yo Amando, amando Queriendo, viviendo, soñando, riendo, cantando Tu y yo no mando ¡Suscríbete al canal!